Tequila Corazón Tequila Corazón Tequila Corazón ¡Saltaste aquí la cora no! 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 La unes chupes verano, Mallorca sí cortado corazón La bamba arriba, Carlos Santana, Selena Gomez porque ¡Saltaste aquí la cora no! ¡Amercabe está ahí y te cantaba en másapara y sobre el guía! ¡Sí, supporting João! ¡ ¡Vamos cerca! ¡No nos reaccionó a trajec verlín y santillance y mal down! ¡Mustacación ría y mamala! ¡Saltaste aquí la cora no! ¡Claro yo làm la cará no! ¡Saltaste aquí la cámara! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡ Se acabó! ¡Suscríbete al canal! ¡No hablo español!